Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os voy a mostrar muchísimas combinaciones de ropa elegantes pero con ropa muy sencilla, muy básica, prendas que es posible que tengas en tu fondo de armario como puede ser el blazer de color negro, el pantalón de color blanco, mirar la combinación de calzado y bolso, más que nada todas estas imágenes son para ver las combinaciones de esta ropa y los complementos, para darte nuevas ideas, vas a encontrar muchísimas, por ejemplo un pantalón de cuadritos bichí que ciertos están llevando muchísimo pero son atemporales, es posible que tengas algunos de temporadas anteriores, los suéteres o camisetas de rayas que cierto están muy muy a la última y puedes encontrar muy económicos para combinar con piezas de fondo de armario y darle un aire mucho más actual, una camiseta, playera básica, un pantalón rojo, los pantalones rojos están muy en tendencia de moda pero también es muy posible que tengamos en nuestro armario algunos de otras temporadas, las faldas plisadas de tejido salinado, también es una prenda muy sencilla pero como puedes ver la podemos incluir en looks muy elegantes, las faldas vaqueras o tejanas también tan en tendencia pero no es ninguna novedad pues es posible que muchas de vosotras tengáis alguna como os he dicho anteriormente de otras temporadas, los pantalones cargo que tanto se están llevando también se han llevado, realmente en la moda sí que es cierto que en ocasiones hay cosas muy vanguardistas pero la moda es cíclica y va sacando prendas que ya se habían llevado en otras temporadas quizá con pequeñas variaciones pero en el fondo prácticamente son casi las mismas, por eso que si tenéis prendas de buena calidad en vuestro armario de temporadas anteriores es muy probable que la moda las vuelva a traer de nuevo pero la ropa más clásica, más atemporal que no es de tendencia se lleva a prácticamente siempre como estos jeans que estáis viendo estos otros ciertos que son un poquito más en tendencia, son estilo palazo y ligeramente acampanados pero bueno podéis recrear algunos de los looks o auzis que aparecen en las imágenes con prendas que tengáis parecidas en vuestro armario, no tienen por qué ser exactamente igual, aquí vemos una blusa o camisa satinada, un tejido que se está llevando muchísimo, un vestido muy sencillo también, que cierto es de esta temporada pero quizá tengáis alguno en vuestro armario de temporadas anteriores también, aquí vemos un blazer en verde oliva fijaros que la modelo lo combina con un pantalón blanco y una blusa con un estampado también en el mismo tono del blazer otro look muy sencillo pero al mismo tiempo con un toque de elegancia, el amarillo mostaza es un color precioso y combinar pequeños complementos, por ejemplo el blazer con el mismo color del bolso aquí vemos otra blusa o camisa de rayas, un estampado que está muy muy en tendencia y un tejido que también lo está el tejido brillante, satinado, de raso, de satén o quizá también si podéis invertir más en la prenda podéis adquirirla de seda los zuecos, algo que se han llevado en muchas ocasiones, muchas temporadas han estado de moda, vuelven a estarlo otro look también muy básico, los jeans con la camisa también, jeans y un blazer, en este caso es en tono café pero podéis utilizar el blazer que tengáis o el color que más os guste un suéter de rayas en tono café y un look básico que no falla nunca, la camisa blanca con los jeans dentro que es un look básico le podemos dar muchas variaciones según los complementos el cinturón, de la forma que llevemos la camisa, el calzado y también por supuesto la bisutería que utilicemos podemos hacer del mismo look algo completamente diferente recordar que todos estos looks y outfits que aparecen en las imágenes es para inspirarlos no para copiarlos exactamente como están darle siempre siempre vuestro toque personal es muy importante otro look también muy básico que la mayoría de nosotras hemos llevado camiseta y pantalón blanco con un cardigan en este caso era en un tono rosa pero podemos utilizar también el color que tengamos que más nos favorezca o que nos guste la falda del mismo color del calzado esos pequeños detalles que marcan tantísimo la diferencia en un look vulgar o en alguno mucho más fino y elegante las bermudas o shorts van a estar muy muy en tendencia si tenéis algún pantalón que no utilicéis demasiado lo podéis convertir en unas bermudas fijaros también una camiseta muy básica playera en combinación del calzado en el mismo color como os he dicho anteriormente son pequeños detalles que van a hacer de nuestro outfit algo muy especial muy único y muy nuestro otro look muy cómodo otro look muy cómodo muy sencillo pero podéis ver que muy elegante una falda negra acampanada con una camiseta en blanco y en negro fijaros el calzado en rojo otro look sencillo que el calzado le da un aire muy casual como siempre os digo si en este look se hubiese puesto un calzado o un zapato o unos botines el look sería muchísimo más elegante otro look también muy elegante muy actual pues el pantalón acampanado, tobillero es muy muy en tendencia de moda pero podéis inspiraros y utilizar un pantalón del mismo color pero aquel que os siente bien y si os gustan más las faldas o queréis en este look utilizar una falda pues también podéis hacerlo por supuesto que sí otro look que también está muy en tendencia de moda esta primavera-verano es la falda tejana o vaquera con un suéter y un blazer en tono negro vuelvo a deciros chicas hacerlo personal y diferente con los complementos otro look clásico atemporal y muy muy elegante el pantalón blanco y una blusa o camisa en este caso era con un estampado de topitos o lunares muy en tendencia de moda pero podéis utilizar alguna blusa estampada que tengáis en vuestro armario aquí vemos un look con unas bermudas jeans como os he dicho antes podéis utilizar algún pantalón que no os pongáis demasiado y convertirlos en bermudas que están muy muy en tendencia de moda este 2024 otro look sencillo básico camiseta playera y un pantalón en este caso en verde oliva otro outfit que todas hemos llevado camisa blanca pantalón jeans y chaqueta tejana también son looks y ausis sencillos básicos atemporales pero al mismo tiempo elegantes una falda tejana muy larga como os he dicho las faldas vaqueras o tejanas están muy muy en tendencia de moda este 2024 pero se han llevado siempre en muchos diseños muchísimos modelos podemos elegir aquel que mejor nos sienta o nos gusta más si salís de tiendas vais a encontrar muchos muchos modelos y muchos tonos de faldas vaqueras muchísimos otro look también muy popular para esta primavera-verano suéter o jersey o camiseta navi y un pantalón blanco bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo adiós